Sobre esta zona residencial, en el municipio brasileño de Viñedo, en el estado de Sao Paulo, se precipitó un avión de la aerolínea Boepaz con 61 personas a bordo. El aparato cayó en vertical, girando sobre sí mismo hasta estrellarse en una zona de vegetación, dentro de una urbanización residencial, cerca de una vivienda ocasionando la muerte de los 157 pasajeros y cuatro tripulantes. El coronel Casio de Araujo de Freitas, de la Policía Militarizada de Sao Paulo, aseguró que en tierra no hubo ninguna víctima debido a que el avión cayó en una zona vacía dentro del condominio Recanto Florido, una urbanización de alto nivel económico. El accidente desencadenó un incendio que ya ha sido apagado, aunque los bomberos continuaban trabajando horas después en el enfriamiento del fuselaje. Los investigadores ya han localizado las cajas negras del aparato, según informó el CENIPA.